Desde Cardón Espina, Departamento Figueroa, los aplausos hoy en el Zapucay, porque llega Ramón Villalba y su conjunto. Ahí estamos, ahí estamos, bienvenido, bienvenido a toda la familia. Estás escuchando, estás escuchando, sueldo 3, sueldo 3. Traído desde el Departamento Figueroa, para todo lo que es Buenos Aires, llega el ídolo chamecero, Ramón Villalba. Arriba esos corazones, vamos, vamos. Y comenzamos cantando, y esto que dice, que dice. No puse a hablarte, porque te quiero, y las ganas tremendas que tengo de echar a volar. Como esas gaviotas, que andan a lo lejos, en mi hambre dolida y sin lecho te echaste a llorar. Y me abrazaste, con tanta fuerza, que sentí que todo mi universo de amor eras tú. Que lo que iba a buscar por el mundo, estaba en mis brazos. Me sentí alma feliz, de los ordeques en los labios. Y mirando al cielo abrazado a ti, le di gracias a Dios, los ángeles lloran. Hoy lo supe, al ver de tus ojos, caer en una lágrima de amor. Y me puse a llorar, también, y te pedí perdón. ¿Por qué? Hoy lo supe, hoy lo supe por querer volar, a que llorar un ángel. ¡Epa! Y arriba, 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 arriba. ¡Epa! Y la palma, la palma, las palmas. Los amigos de Lugón, el saludo para nuestro amigo. ¡Venta, venta, 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 venta! Y el que llame lo canta. ¡Sí señor! Junto al amigo, el gay de... ¡Epa! Dice, 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 yo que todo te lo di. ¿Por qué? Ahora te llegas a escucharme. Dice, dice, pues consto y no entiendo por qué. Después que juraste amarme. ¡Vamos! De ver que te hizo pensar. Dice, 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 Y solo conmigo jugabas. Ay, tú te adueñaste de mi ser, de mis tardes, mis noches y mis días. Yo busco el encuentro, el adiós, que pueda decirme el motivo. ¡Dice, dice, dice! De ver que te hizo pensar. Y solo conmigo jugabas. Y quisiera saber, su amor se acabó. Pues sí, 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 tiene más gente que quiera. Yo te dejo el camino y me voy. Solo quiero saber, lo que piensas. A la cara sabrás quién soy yo. El que al fin dice adiós y problemas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llévalo! ¡Esa! ¡Arriba los bailarines! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba esos corazones! ¡Suena! ¡El señor! ¡Ramón Villalba y su conjunto! ¡Para vos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y llévalo, 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 llévalo! ¡Sí! ¡Se me termina la vida! ¡Por qué! ¡Ay, si tú no estás! ¡Eja! ¡Y mis días son vanos! ¡Luares! ¡Y no quiero pensar! ¡Sí! ¡Y si algún día me faltas! ¡Mi corazón se ascieron! ¡Si sea el estilo se acerca! ¡A una destruya siempre nos! ¡Dimidia, mis días! ¡No me cambies por él! ¡No me cambies por él! ¡Tienes días son vanos! ¡Y la vida tiene sabor a él! ¡No me cambies por él! ¡No me cambies por él! ¡Yo te entrego el alma y tú sabes que él te entrega a nadie! ¡Arriba, arriba, 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 arriba esos corazones! ¡Arriba! ¡Eja! ¡Para los amigos del departamento Figueroa! ¡Para mi amigo de vida te quedas! ¡La gente de la barrosa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Y como dice, como dice, como dice! ¡Con la ruta! ¡Esta! ¡En un auto! ¡Y recuerdos ella se llevó! ¡Voy buscando una chica en un auto de color azul! ¡Y como dice, como dice! ¡Y yo tengo que encontrar la que acaba de robar mi querido auto azul! ¡Ey, sí! ¡En un auto azul! ¡No ha visto usted pelo robo! ¡Esta mujer en el barro! ¡Esta mujer en el barro! ¡Esta escondió mi corazón! ¡Esta! Todo azul ha visto usted, me lo robó Esa mujer que le lo abrió Ella escondió mi corazón ¡Sí, señor! ¡Arriba! ¡Arriba esos corazones! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Aplausos! Buenas tardes, ¿cómo están los amigos? Qué lindo es poder compartir con todos ustedes Aquí en esta hermosa pista hoy, en este domingo Con cuántos amigos llegando por aquí a la Mutual Claro que sí, la gente de Figueroa Los amigos de distintos lugares, la gente de Lugones Los amigos chaqueños, la gente de Corriente La gente de Salta Cuánta gente se ha llegado a compartir lo que es esta hermosa fiesta Continuamos la fiesta, señores Continuamos la bailanda de las manos de Ramón Villalba Y en su conjunto, te vamos a poner esta canción Para que sigas bailando Siga disfrutando Y esto suena así de esta manera ¡Vamos! Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Y dale, y dale ¡Esa! Arriba esos corazones, vamos Para Daniela y Kasti ¡Ay, para ustedes! ¡Eh! Para El Cerita Para Juan Y para Arianna Para nuestro amigo Arielito ¡Aguante la gente! ¡Buenos Aires! Te diré tu foto en la nevera De aquel día que crecimos en noviembre ¡Esa! Yo vengo a descubrir dos mil maneras Para quererme Hoy, como cada tarde Imaginabas Y como dice, como dice Porque eso que me haces tanta falta ¿Por qué? Para decirme todo va a estar en bien Para escucharme con una gritada Sentada con tu taza de café ¡Sí! Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla Que me agarra el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y como no Quieras mi todo Y como no Quieras mi todo ¡Esa! ¡Chiquita! Para toda la familia ¡Chien saludo! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias a nuestro representante! ¡Ché! ¡A nuestro amigo! ¡Arielito Salvatierra! ¡La gente de Buenos Aires! ¡Para mi tía Eva, Ibero y su hija! ¡Han otro saludo para ustedes! ¡Y arriba a esos corazones vamos! ¡Esa! La noche buena se vuelve más fría ¡Y en abril! ¡Y en abril se caen todas las flores! ¡Y siento que me hablas cada día de mil canciones! ¡Para mi tía Eva, Ibero y su hija! ¡Y en abril se caen todas las flores! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para mi tía Eva, Ibero y su hija! ¡Para mi tía Eva, Ibero y su hija! Para que bailen sonidistas Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba ¡Ja, ja! ¡Eta! Arriba esas oraciones, vamos ¡Sí, señor! Porque el líder de Chamanesero, Ramón Villalba Te sigue poniendo Estas bonitas canciones para vos ¡Esa! ¡Llévalo, llévalo, llévalo, llévalo! ¡Como el sonidista de las tardes, ye! ¡Esa! Sobre las olas del mar ¡Eso! Me sentía a cantar mis penas Quise volar y volar Revoltarme hacia las estrellas Quería hasta el cielo llegar ¡Llévalo! Y el corazón Porque el corazón ¡Llévalo! 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 Y como dice ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba Santiago! ¡Santiago arriba! ¡Vamos! ¡Gracias por la filmación! ¡Gracias del corazón! Estás escuchando, estás escuchando, sonido 3, sonido 3 Me senté a cantar mis penas Quise volar y volar, remontarme hacia las estrellas Quería hasta el cielo llenar, y así olvidar mis penas Hay penas que son de amor Hay amores que son penas Tan fuerte que el corazón No se rompen con cadenas Cadenas que he traído yo Como el mar busca la arena Y ahora, sigue la joda, sigue la joda Y esto que suena, que suena, que suena, que suena Para todos ustedes ¡Eha! Llévalo, 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 llévalo Arriba esos corazones ¡Vengan, vengan, 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 vengan! ¡No me estoy envejeciendo! De tanto estar esperando De tanto pensar en ti Yo sé bien que no vendrás, tú ya tienes otro amor y que eres muy feliz Yo no encuentro la manera de olvidarme para siempre, siempre estoy pensando en ti Yo sé bien que no vendrás, tú ya tienes otro amor y que eres muy feliz Siempre estoy pensando en ti, día y noche vida mía, yo te quiero todavía ¿Para qué voy a mentir? No sé qué voy a hacer, si tú ya no eres mía Porque está distante de mi vida, siempre estoy pensando en ti Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Y dale, y dale, dale, dale Sí señor, aguante los bailarines, vamos Venta, 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 venta Sentimiento, sentimiento Ya me estoy envejeciendo, de tanto estar esperando, de tanto pensar en ti No sé bien que no vendrás, tú ya tienes otro amor y que eres muy feliz Yo no encuentro la manera de olvidarme para siempre, siempre estoy pensando en ti Yo sé bien que no vendrás, tú ya tienes otro amor y que eres muy feliz Siempre estoy pensando en ti, día y noche vida mía, yo te quiero todavía ¿Para qué voy a mentir? No sé qué voy a hacer Si tú ya no eres mía, cada instante de mi vida, siempre estoy pensando en ti ¡Epa! Para Cari El saludo del ídolo Arriba ¡Esa! ¡Ah! 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 Sentimiento ¿No gastes sentimiento? ¡Claro que sí! Ahí está Fuerte los aplausos Para Fabián Arias Bandolionista Ramoncito Villalba De parte de Luis Aria ¿A dónde está el amigo Tati Chen? ¡Qué placer, qué enorme placer poder estar con todos los amigos Y compartiendo esta hermosa fiesta, che Esta noche aquí, perdón, esta tarde aquí Junto a todos ustedes ¡Sigue la fiesta, señores! Vamos a seguir poniéndole más canciones Más alegría en esta tarde Así que vamos a seguir nosotros Con todo lo que es la música del litoral Para que sigan disfrutando Esto que suena Así de esta manera ¡Vamos! Llevalo, lllevalo, lllevalo, lllevalo Para la familia Arias La gente de Villanueva Me gusta olvidarte Y me atormenta el dolor ¡Eso! Me fallo tanto al pensarte Acquerenciando tu amor Pero elegiste un camino En el que no voy a estar No quiero soltar tu mano ¡Eso! Porque te voy a engañar ¡Vamos! Va a ser difícil sin ti No quiero llorar No quiero sufrir ¡Va a ser difícil seguir! Me duele al pensar Que no estés aquí Pero me toca amar ya ¡Va a ser difícil sin ti! ¡Va a ser difícil sin ti! ¡Arriba, arriba, 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 esos corazones! ¡Seguimos, seguimos enganchando! ¡Oh, oh, 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 oh! De parte de Vivo Chamecero Para saludar A un fanático de Ramón Villalba Para mi amigo Paco Gutiérrez ¡Con tu cariño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sorre, sorre! Para toda la gente de Pantamento Primeroa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguanta, mi gente! ¡Qué suerte la mía! ¡Por qué! Te puedo verte al despertarme cada día ¡Esa! Y cuando viajo se me da por extrañarte ¡Y si! En cartera tu fotografía ¡Esa! Estás escuchando Estás escuchando El sueldo 3 El sueldo 3 Que nunca se acabe esta luna de miel Tomo la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Tuvimos, bajamos Lloramos y reímos ¡Esa! Es que contigo, mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche Bailando bachada La gente no entiende Qué rayos me pasan ¿Por qué? Es que contigo, mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor ¡Esa! ¡Esa! Solo quiero tu sabor Para mí ¡Esa! Tal vez ¿Qué pasó? Sientas que te estoy escribiendo ¡Epa! Si supieras lo que siento Por ti ¡Y dice! Tal vez Tengo entre las palabras ciertas Una frase más perfecta Como tú ¡Y como dice! No puedo más No sé dónde estás Mi corazón te dio la oportunidad Por ti me espera Quiero hacerte amar Todo lo que pides Te lo voy a dar ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sin ti no puedo La noche pasa lentamente Sin tu cuerpo Pero ¿dónde vas? Solo te quiero Solo te quiero El tiempo sabe que sin ti Hoy tengo miedo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Chau! 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 Y nos vemos ¡Nos vemos ¡Nos vemos! Gracias Néstor Pineda Por permitirnos Estar acá Junto Con vos Hino de Yalba Y muchísimas gracias A todos Por eso nos vamos Sí señor Pero cantándole al amor Sí señor Estas bonitas canciones Para todos ustedes El ídolo chavo mesero Ramón Villaro Y su conjunto Les dicen gracias Y como dice Como dice La familia Aria ¡Chau! Adiós amor ¡Junce! Sé que me tengo que ir No te sientas mal Yo te comprendo ¡Elba! Sé que no soy Que él está en tu corazón Tienes la razón Hoy me sostengo ¿Qué dice? Llévate de mí Como regalo final ¡Esa! Las paletas de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Hablan de lo que siento por ti ¡Qué dice! Promete mi amor Que vas a ser muy feliz ¡Chavís! Y así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy a creer Si el lado izquierdo Es donde viviste Junto a mí Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos ¡Cristia Coria! Con nosotros nos vamos ¡Cristia Coria! ¡Amarte fue un error! ¡Hay otro saludo! ¿Sabes qué, Gary? ¡Amarte fue un error! ¡Nos pide por aquí! ¡Oh, amigo, el locutor de la noche, che! ¡Que salga a bailar, señores! ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Y así! ¿Y dice cómo dice? ¡Adiós, amor! Sé que me tengo que ir ¡La gente de la luz! No te sientas mal Yo te comprendo Sé que no soy ¿Quién es? ¿Quién está en tu corazón? Tienes la razón Hoy me sosiego Llévate de mí Como regalo final Las maletas de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Hablan de lo que siento por ti Promete, mi amor Que vas a ser muy feliz Y así me darás Lo que hará miedo Estás escuchando Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 Es donde viviste Junto a mí ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Muchísimas gracias! De todo corazón A toda la gente presente ¡Sí, señor! Este fue el show de Ramón Villalba Y su conjunto Desde Cargón, esquina Santiago del Estero Para todos ustedes ¡Gracias, arriba! ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Hay otro compromiso, mi gente! ¡Así se les pide Ramón Villalba Y su conjunto, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los aplausos, los aplausos! Ramón Villalba Y su conjunto De Cardón, esquina Unita más, Ramón Unita más El público está pidiendo Unita más Claro que sí Después de tanto tiempo Que llegaron nuevamente Aquí a la Montual No se pueden ir sin la chapa Muchísimas gracias A este público hermoso Que acompañó A esta hermosa fiesta De Néstor Pineda Ya se vienen los Capi Se vienen los aives santiereños Se viene Maxi Bravo Sonido 3 DJ Marce De Cardón, esquina Departamento Figueroa Con toda la música romántica Para los tomadores Amigazo Sí señor Muchísimas gracias La verdad Un placer enorme Poder estar Gracias Sonido 3 Nuestro amigo Javi En que está grabando Todo por el YouTube Así que ya nos pueden encontrar Despuesito Vamos a estar saliendo Por la página de YouTube Así que muchísimas gracias A todos Tenemos otro compromiso En que estar Dentro de un rato Nos vamos al Encuentro santiagueño Allá Así que bueno Y más a la noche Cerramos Con otro más Compromiso por allá Si Dios quiere En el fiador Así que bueno gente Muchísimas gracias A todos los organizadores De esta fiesta Nos vamos con esta canción Para toda la gente Del departamento Jiménez La familia Arias Esta canción para ustedes Vamos Para todos los que sufren Por un amor Se que escondes una pena ¿Por qué? Que te nota en la mirada ¿Por qué? Tienes ganas de llorar ¿Qué dice? Lagrimita Tu tristeza Me está haciendo mucho mal Y conmigo Lagrimita Ficatrices En tus heridas ¿Cómo dice? Esas te puede ayudar Y no temas Lagrimita De volverte a enamorar Lagrimita Lagrimita Y dice Tu querida enamorada Por amor lo diste todo Y no recibiste nada Lagrimita Lagrimita Si no llores Si no llores Que no puedo Soportando lagrimitas Porque sabes Yo te quiero Y nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Sentimientos en la tarde Arriba sus corazones Venga 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 Dale Y dale 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 Gracias Y se va Y se va Muchísimas gracias 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 Gracias